¿Qué es lo que lleva a actuar a la gente de esta forma tan violenta, con esta hazaña muchas veces cuando está en masa? Es el tema que vamos a abordar esta noche en Ahora Más Puebla y nos acompaña Héctor Cerezo, quien es psicólogo y a quien por supuesto le agradecemos que nos acompañe, que nos dedique unos minutos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Héctor, buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias. Oye, para que nos platique justamente, ¿por qué la gente de repente cuando está en masa o en bola actúa de esta forma tan violenta que quizá a lo mejor si estuviera sola no lo haría? Los linchamientos son un complejo fenómeno de variables relacionadas. En primer lugar, el por qué las personas actúan así, envalentonadas. En los linchamientos, el yo individual, cuando se transforma en yo social, en grupo, en un colectivo, en una comunidad, suponen que la responsabilidad se diluye. El crimen cometido por muchos no es culpa de nadie. Es un proceso muy complejo en donde la persona, el individuo, el sujeto, su yo individual, transmuta, sufre una metamorfosis muy extraña, perversa, que al juntarse, al reunirse, al hacer grupos, suponen que la violencia social es un mecanismo legítimo, válido, de resolución y de mediación de conflictos. Ellos suponen que generar estos escramientos, linchamientos, consecuencias, sanciones, va a disminuir la conducta delictiva. Y se les olvida que al delincuente lo que lo caracteriza es que no teme al castigo. Un delincuente no teme al castigo. No solo no lo disuade los linchamientos, no lo disuade los sistemas de administración y de procuración de justicia. Lo que sucede es que las personas en grupo abandonan sus preceptos éticos. Y no dudo que muchos de los que participan en los linchamientos tengan rasgos propios de personalidad, enfermos, sociopáticos, psicopáticos, agresivos, porque el linchamiento también funciona como una válvula de escape, como una catarsis de la ira y del atargo social. Entonces, de alguna forma, no solo es el fenómeno de grupo, sino también es las cuestiones personales que vienen arrastrando los sujetos de estas comunidades. Entonces, ¿sí es real que cuando nosotros actuamos en masa nos olvidamos totalmente de nuestros valores, de principios, de esa forma de pensar que habíamos tenido durante toda la vida simplemente por estar acompañados de otras personas? El estar con el otro o con los otros diluye, distribuye esta responsabilidad, pero tampoco debemos olvidar que los linchamientos finalmente son también una consecuencia de la impunidad, de la corrupción. Hace no más de dos años se realizó una investigación desde la Universidad Autónoma Metropolitana y de 20 años a la fecha se demostró que los linchamientos han crecido 700%. Y en el 2015, Puebla ocupaba el tercer lugar en linchamientos solo por debajo de Estado de México y Ciudad de México. Y agreguémosle que el año pasado el índice global de impunidad y corrupción que presentó el Outlap demostró que del 100% de delitos consumados o cometidos, solamente el 4.46% llegan a sentencias consumadas. El 95% queda en la absoluta impunidad. Y esos son los delitos denunciados. ¿Qué pasa con aquellos delitos que no se denuncian? Pues es mucho peor. Todo esto genera que cuando el Estado llega tarde, llega mal o de plano, no actúa como se debe, se delega la responsabilidad de vigilar, de castigar, de sancionar a los ciudadanos. Y nos hemos dado cuenta que los resultados son terribles. Como usted menciona, quizá algunas de las personas que participan en los linchamientos ya traen algún rasgo característico por ahí. Y hablar de todos los perfiles es muy complicado, ¿no? Porque si bien hay algunos que no participan directamente en golpear a las personas o quitarles la vida, quemarlos, en fin, sí están alentando a quien lo está haciendo, ¿no? Como que se los aplauden. Es que en el origen de los linchamientos participa un fenómeno que es el rumor. Si nosotros analizamos los linchamientos, previo al linchamiento hay una técnica del rumor. Hay un rumor que dice que están robando niños, son asaltantes, alrededor de nuestra comunidad hay personas sospechosas y el rumor detona, dispara estos rasgos enfermos de las personas. Son rasgos violentos, son rasgos agresivos, son rasgos sociopáticos, es decir, personas que violan las normas y que encuentran en estos fenómenos el escenario perfecto, el pretexto perfecto para que esta ira, para que esta violencia contenida se exprese. Por eso decía que es un mecanismo catártico, es decir, un mecanismo en donde las personas se expresan, se explayan. Este tipo de rasgos los hemos observado desde siempre, pero no perdamos de vista, insisto, que eso tiene como principal variable a la corrupción y a la impunidad y al hartazgo social. En la medida en que el Estado no asuma su tarea, los linchamientos van a seguir creciendo. Hay ahí los datos y esto apunta a que además los linchamientos se relacionen con otros fenómenos igual de graves como el vigilantismo, es decir, una sociedad paranoica que ahora forma ya comités de vigilancia, que no permiten el ingreso a ciertas personas a ciertos espacios, o peor aún, las autodefensas. Vigilantismo, autodefensas y linchamientos son fenómenos que han surgido por la ausencia de un verdadero sistema de justicia penal que castiga a los delincuentes y por un sistema de administración y procuración de justicia inoperante. Héctor, ¿cómo podríamos llegar a un equilibrio, a no caer en esto? Porque es un hecho que violencia, no se puede combatir con violencia y en este caso, pues, un delito tampoco se puede combatir con otro delito. Es decir, puede que el otro sea un ratero, pero yo me estaría convirtiendo en un homicidio, en un homicidio en caso, pues, de linchar a otra persona. Eso es interesante porque las personas que generan la agresión se les olvida que es una acción tumultuaria, ventajosa, y que el sujeto, aún siendo culpable, tiene derecho a un juicio. Se le deben respetar derechos humanos fundamentales. Y todas estas variantes no se les respetan. La sanción, el castigo se genera inmediatamente, muchas veces termina con la muerte o con lesiones permanentes, lesiones graves. Y las personas suponen que ellas no hicieron nada, que no hay ningún tipo de responsabilidad o culpa, porque, reitero, el delito cometido por muchos suponen que no tiene responsabilidad individual. Eso también es un delito. O sea, finalmente, delincuente, el que genera el primer delito, el que desencadenó esta reacción, pero también delincuentes, aquellos que armamos o tenemos la justicia por propia mano. Y esto está en los códigos penales, está perfectamente encuadrado. No puedo justificar o decir que el linchamiento es una reacción normal. No, es una reacción anormal ante un evento anormal, igual de anormal. El linchador y el linchado, finalmente, aunque nos suene duro, comparten elementos comunes. La impunidad, la corrupción, la falta de justicia, quizá, es percibida de diferente forma por personas de diferentes estratos sociales, económicos, educativos. Pregunto esto porque quizá la mayoría de los casos que hemos visto de linchamientos quizá se dan en municipios pequeños, en comunidades rurales, quizá en grandes ciudades o en las urbes. La gente es más indiferente, no se mete, no quiere problemas, dice, no es mi tema y bye. No existe una relación directa entre presencia del linchamiento y tipo de medio urbano marginado rural. En estricto no existe esa relación. Lo que es cierto es que comunidades donde predomina el hacinamiento, donde todos están amontonados, comunidades donde hay pobreza extrema, comunidades donde hay falta de empleo, son comunidades más propicias que empiezan a desarrollar este tipo de fenómenos, en comparación con otro tipo de escenarios sociales donde, por ejemplo, tienen áreas verdes. El hecho de tener áreas verdes, aunque suene extraño, favorece la convivencia y la cohesión social. El hecho de tener, por supuesto, plazas de trabajo y el hecho de tener salarios remunerados, disminuyen mucho la presencia de este fenómeno, lo cual nos comprueba que el linchamiento tiene una relación otra vez muy cercana con pobreza, con imponidad, con corrupción y también incluso con enfermedad mental. O sea, yo no quiero en algún momento descartar que aquellas personas que agreden tengan algún tipo de dificultad que ha de atenderse, de la cual lo peor, no son conscientes. O sea, muchas de estas personas racionalizan o justifican sus actos suponiendo o diciendo que esto era necesario y que este escarmiento va a evitar que él u otros delincuentes vuelvan a cometer estos crímenes. Y eso no es cierto, ¿no? Al contrario, favorecemos una espiral de violencia, como bien decías. ¿Qué hace violenta a una persona? Comentabas que ya traen ciertos rasgos, ¿no? Las personas que participan aquí, pero la gente o las personas nacen violentas o se van haciendo así en el transcurso de los años, algún problema que hayan tenido en su niñez, en su adolescencia. No nacemos siendo violentos. Aprendemos a ser violentos. Nacemos siendo agresivos. La agresión es una reacción adaptativa, incluso necesaria. Si en este momento, a cualquiera de nosotros, alguien nos pretende hacer daño, la reacción inmediata para proteger, salvaguardar la vida, es defendernos. Eso es agresión. Hay una reacción justificada. En cambio, la violencia es un acto aprendido, particularmente en la primera infancia. Los niños aprenden, niñas y niños aprenden a ser violentos observando a otros. Es un aprendizaje por imitación. Los niños y las niñas no aprenden por lo que les decimos, aprenden por lo que ven. Así que si los padres suponen que, explicándoles por qué tienen problemas de pareja o por qué no deben tomar, pero ven a sus padres emborrachándose o golpearse en casa, no nos sorprendamos porque estos sujetos después van a tener este tipo de comportamientos violentos. Es que la violencia desde muy tempranamente la malinterpretamos como una estrategia normal de resolución de conflictos. Suponemos que la violencia, incluso en algunos casos, es necesaria, pero no nacemos siendo violentos. Hay un proceso de aprendizaje que incluso refuerza los medios de comunicación, incluso la educación de género, la educación estereotipada de género que nos dice a los hombres, no te dejes, sé hombre, sé macho. Y en fin, ese tipo de mensajes o mandatos socioculturales agudiza más aún la violencia, las conductas violentas. ¿Y cómo podemos actuar en caso de ser testigos de un linchamiento? ¿Hasta qué punto es bueno meterse? O tratar de detenerlo, ¿no? Sí, claro, para detenerlo. Porque a lo mejor habrá algunas palabras, algo que decirle a la gente, pero igual ya la multitud está en ardescidia, ya no se puede detener. En el momento del linchamiento es complicadísimo que alguien funcione como mediador, porque normalmente es una o dos personas en comparación con la turba que se forma para llevar a cabo el linchamiento. Realmente no habría una forma, una palabra, una frase para poder detener al grupo. Para alejarte, entonces. Denunciar. De hecho, a este fenómeno lo conocemos como el efecto Vince Wagner, en donde las personas que son testigos de este tipo de actos se quedan como observadores, pero no generan ningún tipo de papel activo. Denunciar, alejarse, o incluso decir, bueno, llamemos a la autoridad, va a ser detenido, denunciemos, porque también la denuncia es lo que moviliza la Procuración y la Administración de Justicia, y recuperemos esta institucionalidad, porque en la medida que tomemos la justicia por propia mano, la espiral de violencia no va a parar. El dato que mencionaba al inicio creo que es bastante claro. En los últimos 20 años, 700%, 667% es lo que han crecido en los linchamientos en México en los últimos 20 años. Nos demuestra que tomar la justicia por propia mano no es una opción. La opción es diseñar políticas públicas de seguridad, la opción es, reitero, este tipo de espacios, esparcimiento, áreas que no contribuyan al hacinamiento. Ese tipo de cosas son las únicas que van a evitar que este tipo de comportamientos colectivos, fenómenos de masas, psicología de masas, en algún momento disminuyan, porque lo que hemos visto es que, al contrario, están aumentando a un nivel incontenible. Muy bien, Héctor, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito este complicado proceso de lo que genera un linchamiento. Muchísimas gracias. A ustedes. Muy buenas noches. Se lo tiene Héctor Cerezo, psicólogo y...